¿Te apasiona la comida y los viajes? Descubrí lo mejor del turismo gastronómico en Date el Gusto, cuarta edición. Sumergite en una experiencia culinaria única, donde podrás degustar nuestros exquisitos platos locales. Explorá una variedad infinita de sabores en los estans gastronómicos. Sentí el ritmo de la música en vivo mientras saboreás tu comida favorita. Vas a encontrar los tesoros de nuestra región en la Feria de Productores. Vení a disfrutar de la mejor combinación de sabor, música y cultura. Te esperamos en El Bolsón el 29, 30 y 31 de marzo.